La muerte. Frases para crecer. Autor. Ernesto Río Rocha. El que no deje entrar a la muerte a su mente, seguirá viviendo. Tú no eres tu cuerpo ni tu mente, tú los diriges. Y si estos mueren, tú te liberas. Un día vino una enfermedad fulminante y me dijo. No pienses que soy la muerte, al contrario, soy la vida eterna. La salvación no está en evitar la muerte, sino en sobrepasarla. Si entras, volverás a salir. Si subes, volverás a bajar. Si mueres, volverás a vivir. Sujétate de lo esencial y suéltalo material, despojate de lo que va a perecer y acumula lo que va a permanecer, comparte los conocimientos y reparte los libros. Cristo no está para evitar que vayas a la tumba, sino para levantarte después de ser enterrado. No está para quitarte la miseria ni la enfermedad, sino para resucitarte. Los mil años de paz pasarán y la promesa verdadera no es humana, sino celestial. La sabiduría no destruye la muerte, sólo la acepta. No le teme ni la odia, porque la entiende y la necesita. Cuando creas que la mugrosa muerte te arrebata la vida, te demostraré que la brillante muerte te da paso a la eternidad. Y cambiarás el mundo temporal, por una estabilidad espiritual. Aquel que no quiera morir, que tampoco pretenda resucitar. Aquel que no quiera cambiar, que tampoco piensa en crecer. El que no quiera abandonar este pueblo, también conocerá la gran ciudad de luz. El que esté atado al mundo, sus aplausos y sus aventuras, cuando muera no podrá elevarse. No vengo a quitarte nada importante. Ni tu sabiduría ni tus conocimientos, ni tu esencia, ni tu espíritu. También goteirás conmigo. Tú seguirás viajando con todo tu esencial equipaje. Yo sólo vengo por tu cuerpo, y me lo llevo porque tu padre ya tiene otro listo para ti. Atentamente. La muerte. Lo malo no es el dolor y la muerte, lo malo es la ignorancia que no los acepta ni los entiende. La verdadera ciencia. Es la que construye. Maravillas espirituales. Cuando un vehículo se descompone, el afectado es el conductor. Cuando un cuerpo se envejece, el afectado es el espíritu. Cuando eso pase, sólo bájate del vehículo temporal que conduces y disfruta tu paraíso. Hay algo que todos los seres vivos tenemos en común, el tesoro más grande, lo más caro. La vida no es malo ambicionar más, pero tampoco es bueno olvidar que estás vivo. Nacer es llegar y morir es partir. Tu miedo es que no sabes de dónde vienes ni a dónde vas. Se esconde de tu mente el principio y el final. Eres una mente que va de memoria en memoria, que algún día encontrará la gran verdad que tiene guardada, de su procedencia y destino. No. Podrás vivir en armonía, pero nunca en paz. Aprenderás a equilibrar la constante guerra interna de los polos, pero nunca evitarás que choquen porque es parte de la existencia y sería como quitarle las espinas al vello rosal, o el electrón al átomo. Pues la deliciosa comida se convierte en mierda y el hombre sin cagar no puede vivir. Llegar a este mundo e irse del mismo, no es malo. Es necesario. La parte de la vida que consideramos nefasta, es esencial. El que no deje entrar a la muerte a su mente, seguirá viviendo. Un día vino una enfermedad fulminante y me dijo. No pienses que soy la muerte, al contrario, soy la vida eterna. La salvación no está en evitar la muerte, sino en sobrepasarla. Si entras, volverás a salir. Si subes, volverás a bajar. Si mueres, volverás a vivir. Cristo no está para evitar que vayas a la tumba, sino para levantarte después de ser enterrado. No está para quitarte la miseria ni la enfermedad, sino para resucitarte. Los mil años de paz pasarán y la promesa verdadera no es humana, sino celestial. La sabiduría no destruye la muerte, sólo la acepta. No le teme ni la odia, porque la entiende y la necesita. Cuando creas que la mugrosa muerte te arrebata la vida, te demostraré que la brillante muerte te da paso a la eternidad. Y cambiarás el mundo temporal, por una estabilidad espiritual. Aquel que no quiera morir, que tampoco pretenda resucitar. Aquel que no quiera cambiar, que tampoco piense en crecer. El que no quiera abandonar este pueblo, también conocerá la gran ciudad de luz. El que esté atado al mundo, sus aplausos y sus aventuras, cuando muera no podrá elevarse. No vengo a quitarte nada importante. Ni tu sabiduría ni tus conocimientos, ni tu esencia, ni tu espíritu. También goteirás conmigo. Tú seguirás viajando con todo tu esencial equipaje. Yo sólo vengo por tu cuerpo, y me lo llevo porque tu padre ya tiene otro listo para ti. Atentamente. La muerte. Lo malo no es el dolor y la muerte, lo malo es la ignorancia que no los acepta ni los entiende. La enfermedad y la muerte son parte del sabio amor de la existencia humana. El que se queda en el mundo sin construir, se estanca y topa, y el que se va, sigue y empieza la nueva construcción. Todos queremos quedarnos, nadie queremos irnos. Si te quedas aprovecha cada momento regalando cariño y amor. Pero si te vas, llévate ese cúmulo que no diste y dalo a los que renacieron en el nuevo mundo. Cristo no está para evitar que vayas a la tumba, sino para levantarte después de ser enterrado. No está para quitarte la miseria ni la enfermedad, sino para resucitarte. Los mil años de paz pasarán y la promesa verdadera no es humana, sino celestial. La sabiduría no destruye la muerte, sólo la acepta. No le teme ni la odia, porque la entiende y la necesita. Cuando creas que la mugrosa muerte te arrebata la vida, te demostraré que la brillante muerte te da paso a la eternidad. Y cambiarás el mundo temporal, por una estabilidad espiritual. Aquel que no quiera morir, que tampoco pretenda resucitar. Aquel que no quiera cambiar, que tampoco piensa en crecer. El que no quiera abandonar este pueblo, también conocerá la gran ciudad de luz. El que esté atado al mundo, sus aplausos y sus aventuras, cuando muera no podrá elevarse. No vengo a quitarte nada importante. Ni tu sabiduría ni tus conocimientos, ni tu esencia, ni tu espíritu. También goteirás conmigo. Tú seguirás viajando con todo tu esencial equipaje. Yo sólo vengo por tu cuerpo, y me lo llevo porque tu padre ya tiene otro listo para ti. Atentamente. La muerte, la enfermedad y la muerte son parte del sabio amor de la existencia humana. El que se queda en el mundo sin construir, se estanca y topa, y el que se va, sigue y empieza la nueva construcción. ¿Cuántos fieles estuvieran en penitencia y cuántos espíritus estuvieran en la esclavitud, si no fuera porque el tiempo derrumba templos para salvar fieles y deshace los cuerpos para liberar a los espíritus? El día de hoy en todo el mundo, murieron más de diez mil hermanos míos, hijos de mi padre celestial. Y no pude asistir al velorio de ninguno, pues me dolía la cabeza. Hay algo que todos los seres vivos tenemos en común, el tesoro más grande, lo más caro. La vida no es malo ambicionar más, pero tampoco es bueno olvidar que estás vivo. Nacer es llegar y morir es partir. Tu miedo es que no sabes de dónde vienes ni a dónde vas. Se esconde de tu mente el principio y el final. Eres una mente que va de memoria en memoria, que algún día encontrará la gran verdad que tiene guardada, de su procedencia y destino. Podrás vivir en armonía, pero nunca en paz. Aprenderás a equilibrar la constante guerra interna de los polos, pero nunca evitarás que choquen porque es parte de la existencia y sería como quitarle las espinas al vello rosal, o el electrón al átomo. Pues la deliciosa comida se convierte en mierda y el hombre sin cagar no puede vivir. Llegar a este mundo e irse del mismo, no es malo, es necesario. La parte de la vida que consideramos nefasta, es esencial. El que no deje entrar a la muerte a su mente, seguirá viviendo. Un día vino una enfermedad fulminante y me dijo, No pienses que soy la muerte, al contrario, soy la vida eterna. La salvación no está en evitar la muerte, sino en sobrepasarla. Si entras, volverás a salir. Si subes, volverás a bajar. Si mueres, volverás a vivir. Cristo no está para evitar que vayas a la tumba, sino para levantarte después de ser enterrado. No está para quitarte la miseria ni la enfermedad, sino para resucitarte. Los mil años de paz pasarán y la promesa verdadera no es humana, sino celestial. La sabiduría no destruye la muerte, sólo la acepta. No le teme ni la odia, porque la entiende y la necesita. Cuando creas que la mugrosa muerte te arrebata la vida, te demostraré que la brillante muerte te da paso a la eternidad. Y cambiarás el mundo temporal, por una estabilidad espiritual. Aquel que no quiera morir, que tampoco pretenda resucitar. Aquel que no quiera cambiar, que tampoco piensa en crecer. El que no quiera abandonar este pueblo, también conocerá la gran ciudad de luz. El que esté atado al mundo, sus aplausos y sus aventuras, cuando muera no podrá elevarse. No vengo a quitarte nada importante. Ni tu sabiduría ni tus conocimientos, ni tu esencia, ni tu espíritu. También goteirás conmigo. Tú seguirás viajando con todo tu esencial equipaje. Yo sólo vengo por tu cuerpo, y me lo llevo porque tu padre ya tiene otro listo para ti. Atentamente. La muerte. Lo malo no es el dolor y la muerte, lo malo es la ignorancia que no los acepta ni los entiende. ¿Para qué construyes un palacio externo si ya te vas y no se va contigo? Un día vino una enfermedad fulminante y me dijo, No pienses que soy la muerte, al contrario, soy la vida eterna.